Bien, y en El Salvador las autoridades capturaron a Edis Iván Aguirre Varela, alias Juy Juy, un joven hondureño que presumía en redes sociales pertenecer a la Mara 18. El detenido enfrenta cargos por agrupaciones ilícitas y está bajo investigación por otros delitos. Aguirre Varela delinquía en el Cantón Los Giotes, en San Alejo, La Unión, en El Salvador, según la Policía Nacional Civil de ese país. En TikTok compartía videos que incluían señas alusivas a la Mara Salvatrucha, un grupo delictivo vinculado al crimen organizado, narcotráfico y otros delitos graves. En otro caso similar a Génesis, Abigail Rivera López, otra joven hondureña fue detenida en El Salvador también por hacer alusión a la MS-13 en las redes sociales.